No te cumple tus sueños sin meta Eso nadie te lo va a cumplir Aquí nadie te lo regala Coz no fiance para können Suscríbete a However, Jeteras Tut de la Pero no es así como una buena No te cumple tus sueños Eso nadie te lo puede Es muy triste, eso tiene que ser ado primero, yo voy a hacer Ahora te cerramos de caer como un poco de papel y la ventana que es la ventana de la historia y la corte de su vida, la misteriosidad Te pregunto a las canciones de las simbillas malas detrás de la tales afueras del desafío en la historia La corte de su cabello es una calle de historia Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo